El primer Splatfest de Splatoon 3 ya está a la vuelta de la esquina y en la misma plaza ya se ve y se siente la preparación de ese ambiente fiestero tan único que nos dará cerca de 48 horas de festejo puro y duro con todo el estilo Splatoonero, pero como algunos ya han de saber, las reglas han cambiado drásticamente ya no solamente desde Splatoon 2 o basándonos en el pasado Splatfest World Premiere de prueba, sino que realmente ahora los Splatfest vuelven muchísimo más complejos de lo que uno se imaginaba en cuestión de reglas, combates, decisiones tanto en el juego como en la aplicación Splatnet 3, por lo que me he dado la tarea de recabar todo lo que necesitas saber de este primer Splatfest anunciado en este último Nintendo Direct, lo cual con ya haberlo anunciado aquí sabemos que no será una temática cualquiera, pues se trata de una curiosa pregunta que yo no les voy a mentir, por las imágenes en un principio pensé que se trataba de una temática de Animal Crossing New Horizons, ya que la pregunta es ¿qué te llevarías a una isla desierta? Con tres opciones a elegir, herramientas, comida o entretenimiento, una pregunta que sonará bastante simple de responder para algunos, pero que para otros si la echas a volar o indagar en ellas, te dejará mucho en qué pensar y o reflexionar, no por nada, es la pregunta perfecta para conocer un poco más a tus contrincantes y amigos, similar a esas extrañas temáticas psicológicamente reflexivas de Europa que ocurrían con Splatoon 1 y 2, pero esta vez mucho más simple y aterrizada, ya que esta vez se trata de un evento global, algo que rompe por completo la tradición de anteriores entregas de Splatoon 1 y 2, ya que en América, Europa y Japón tenían temáticas diferentes en su primer evento, y aquí será la misma temática para todo el mundo, iniciando de manera parcial a las 7 de la tarde del viernes 23 de septiembre hora Centro de México, 9 de la noche hora Chile y Argentina, 2 de la mañana del 24 hora Peninsular y 9 de la mañana del 24 hora Japón, o sea se empezará al mismo tiempo en todo el mundo, algo que a diferencia con respecto al World Premiere, Europa, Asia, América y Oceanía tenían inicios a diferentes horas, lo que ahora nos da la corazonada que ya podremos hacer equipo con cualquier persona del mundo. Ahora hay que tomar en cuenta que la demo World Premiere era un Splatfest bastante más corto de lo normal, por no decir el Splatfest más corto en la historia de Splatoon con una duración de 12 horas, y este lo cuatriplicará con 48 horas, lo que nos da a entender que las reglas y horarios también van a cambiar drásticamente, pues si recordamos a las 6 horas de haber iniciado el evento, pasábamos a los resultados parciales o de medio tiempo para dar inicio a los combates triples en lo que resta el festival, por lo que si esta misma regla se aplica, este nuevo festival ya completo, los combates triples comenzarán ahora a las 24 horas de haber iniciado el evento, o se hace hasta la tarde noche del sábado o madrugada del domingo para los de Europa, teniendo un día entero para jugar partidas normales y otro para combates triples, en los que yace las sábanas, quien vaya predominando en los resultados parciales le va a tocar la misión extra de asegurar la ultraseñal, mientras que al segundo y tercer lugar les va a tocar quitárselos cuando le toque un combate triple. Ahora hay una noticia reciente que causó algo de controversia en la comunidad, y es que desde la cuenta oficial se menciona que la frecuencia de los Splatfest triples se reducirá bastante a comparación de lo que se vivió en el Splatfest World Premiere, muchos asumen que esto es por temas de juego injusto o algo por el estilo, más que nada por la rotunda derrota del Team Tijeras en el pasado fest al predominar la delantera en un inicio, yo en lo personal siento que esta analogía es algo errónea, ya que yo como supuesto afectado del Team Tijera, no les voy a negar que si fue una tarea un poco complicada, pero no porque fuese algo realmente difícil o imposible, sino porque todos éramos nuevos en este modo. La baja frecuencia de esta modalidad yo creo que va más por un tema de balance, pues en mi experiencia pasada fue muy difícil encontrar una partida triple cuando recién entraron, pero pasando las últimas horas no dejaban de salir uno tras otro tras otro a un punto de que era raro ver un combate normal, y la idea es que estos combates triples fueron más exóticos, únicos y emocionantes como si fuesen 1x10 o 1x100, así que supongo que es más un error de balance y no tanto por sentir desventaja a X equipo. Y bueno, ya que hablamos de los combates x10 o x100, aquí recalcamos un detalle que ya muchos vivimos durante el World Premiere, que son los caparazones festivos, cada que aparezca y ganes un combate por 10, obtendrás uno de estos caparazones, en los que si tú y los miembros de tu equipo tienen muchos acumulados, subirá la probabilidad de que aparezca un combate por 100, o lo más exótico de lo exótico, un combate por 333, en el que según se dice que mucho tiene que ver que tanto tu equipo como los rivales tengan exactamente la misma generosa cantidad de caparazones, y pues a cierta medida tiene algo de sentido ya que es algo complicado que esto se alinee, pero puede ocurrir. Ahora, una novedad más reciente que hice mención en sus pasadas news, son estas nuevas caracolas que recibes cada vez que subes de nivel de catálogo, dependiendo que equipo hayas elegido, estos tendrán un impacto también en el resultado final, o sea, entre más ganes, más apoyas, incluso si no tienes tiempo para participar durante el festival, habrás aportado tu granito de arena con estas caracolas, y lo mejor de todo es que estas caracolas las puedes usar en la maquinita de chicles para obtener ítems sin tener que esperar un día entero o gastar 30 mil wami pesos, pero ¿qué pasa si las ganamos y aún no tenemos equipo? Pues simplemente no aportas nada, con una alta disposición en que estas desaparezcan, por lo que puede que este detalle sea parchado en algún futuro. Otra de las ventajas de participar en estos eventos, y que ya es un agregado desde Splatoon 2, pero que igual es importante mencionar, es que al llenar la playera festiva de potenciadores, sale más barato restablecer las ranuras para farmerlos con Ericsito, digo, ya Ericsote, con un precio especial de 2 mil wami pesos, cual normalmente es 20 mil por prenda, así que pues aprovechar las ofertas mientras quien sabe cómo este güey le hace para transear hacienda. Aunque un detalle novedoso es que ahora puedes cambiarte también el potenciador base, sin tener que hacer un gasto extra, así como también se menciona que obtendrás más puntos de catálogo que de costumbre, por lo que entre más anticipado y dispuesto estés a participar y apoyar a tu equipo, más ventajas tendrás. Pero si aún estás dudoso de qué equipo elegir, y sientes que mientras más pasa el tiempo más pierdes, entonces, ¿qué me puede ayudar a elegir? Sé que preguntas como qué me llevaría a una isla desierta son meramente personales y o poco objetivas, pero lo que quizás puede ayudarte a decidirte o darte un empujocito, es mirar en qué equipo están tus amigos. Digo, a final de cuentas la rivalidad y o amistad a base de tu forma de pensar, son la parte emocionante de esto, pero si no te decides y te animarías a jugar con o en contra de algún amigo, puedes stalkearlos en la aplicación de Splatnet 3 en el apartado de festivales, e incluso ver cuál es la decisión más popular en tu grupo de amigos. Quieras o no, algunos como yo en la época de Splatoon 1, cuando no me decidía, yo no me convencía a la temática, yo normalmente me iba al equipo menos popular, así que igual este aproximado te puede ayudar a decidir si te basas en ello, o ver quiénes de tus amigos están en X equipo o dudosos. Pues como novedad, aquí mismo tú puedes elegir tu posible elección para que otros lo vean, aunque a la mera hora puedas cambiar de opinión e irte a otro, o simplemente ser un retrol. Pero bueno, siempre es interesante ver este apartado, ya que de alguna manera es como conocer un poco más sobre tus amigos y sus filosofías. Y bueno, ya por último más, no menos importante, como sabrán, cada Splatfest tiene su arte conmemorativo referente a su temática. Y más que un medio detalle, aunque no lo crean para muchos, estos artes a veces aclaran un poco más la temática a un punto de que te pueden hacer cambiar de opinión. Por ejemplo, Ryan enfatiza mucho en los juegos de mesa y de cartas como entretenimiento en una isla desierta, y como que no me convencía mucho en un principio, pero al verlo en este arte con una Switch, pues ahí sí cambia mucho la perspectiva, porque quien maldita sea no se quiere llevar a su Switch. Aunque requeriría un panel solar o algo así para cargarla, y no quiero pedir y ser la prestada a Megan porque me vería como un perdedor. Y de la misma manera me tendría que conformar con agua de cocos y pescado crudo mientras Angie antoja con una pizza mosqueda y caramelos ya todos derretidos. En pocas palabras, las tres son importantes, pero solamente puedes elegir una. Así que, ya habiendo analizado todo esto que nos espera este fin de semana, te pregunto, ¿ya estás listo para el primer Splatfest completo de Splatoon 3? ¿Con qué equipo irás o te gustaría estar? ¿Qué opinas de estas novedades que tendrán? ¿Crees que se vendrán más novedades más adelante? Te invito a dejar tu opinión en la caja de comentarios. Asimismo, quiero agradecer a los miembros del canal con mención especial a Muchísimas gracias por su apoyo y nos guachamos esta noche para esta mágica festividad llamada Splatoon 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!